Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso, como bien puedes ver en el título del vídeo Hoy vamos a hablar sobre la MPX de Valkyria Un arma que la verdad que, yo no sé, de opinión personal necesita un cambio La verdad necesita un pequeño bufeo Y es el arma que, a día de hoy, yo creo que una de las armas que menos pegan como subfusil Porque creo que esto es un subfusil, no, no es un fusil, no, es un subfusil Yo creo que es de los subfusiles que menos pega en R6 Y la verdad es que, bueno, eso, ¿no? Siempre, bueno, de hecho, hace unas semanas hice un vídeo de las 5 peores armas en R6 Y puse a la MPX, ¿vale? Más que nada porque es un arma que, yo que sé, ¿sabes? Es un arma que tiene muy poquito daño, es un arma que tienes que meter muchas balas a una persona para matarlas ¿Sabéis? Entonces, es como que es muy insegura Y si no vas literalmente a la cabeza prácticamente todo el lato Se te va a complicar mucho en un 1 vs 1, ¿no? Y es por eso por lo que hoy vengo a hablar un poquito sobre ella, la verdad Yo que sé, me ha apetecido, tenía ganas de hablar de ese arma mientras jugaba y demás Que la verdad es que, pues, llevaba bastante tiempo sin hacer esto Sinceramente siempre, pues eso, pongo un gameplay de fondo y me pongo a hablar, tal, no sé qué Pero la verdad que hoy no, hoy, pues eso, jugamos mientras comentamos y demás, chavales Y aquí estamos dándole caña, ¿no? Una cosa que quería comentar y es que, eh, ¿qué quería comentar? Se me ha olvidado, ¡ah, sí! Vale, que hoy es el último día para participar en el sorteo que tenéis abajo en la decreción, ¿vale? Así que, pues bueno, si queréis participar y demás tenéis un sorteo abajo en la decreción de 30 euros En créditos de héroes es que acaba hoy Así que, como digo, participar, amigos míos, que es gratis, chavales Y las cosas gratis, ya te lo digo yo, hay que aprocharlas, vamos Ya sabes que un like, chavales, se agradece mucho Y una suscripción más todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal, vea, va, como digo La MPX es un arma que la verdad es que hace bastante... Hace, hace poco daño, dejémoslo así Es un arma que pega muy poquito Y es un arma que, como bien he comentado antes Para una situación de un 1 vs 1, una situación de clutch, incluso y demás Pues la verdad es que está bastante complicado Está bastante complicado por eso mismo, ¿no? Porque como hace tan poco daño, tío Es como muy, no sé, ¿sabéis? Vale Ok Me ha entrado, me ha entrado el bug, creo Así que nada, nos vamos a quedar por aquí Creo que ha entrado el bug aquí Creo que eso es Víralo Mira mi colega Ok, vale Lo tenemos aquí, a ver si me avanza poco a poco y ya está, ¿no? Buah, chavales Hoy me ha pasado una cosa, tío A ver, espérate, que me va a pusear este... Este pago, tío Bueno, ¿no? Nice Hoy me ha pasado una cosa, chavales De que, claro Quería grabar una partida así Hablando sobre el arma Hablando sobre Valkyria en general He roto, he roto Eso es Vale Eh... Hostia, no, me ha matado Bueno Último está afuera, ¿no? Que es la gridlock Creo Último está afuera Me puede matar, ¿no? Si va por el pasillo De hecho, creo que Aquí me la estoy jugando un poco Aunque tengo el token El pasillo No creo que venga Y a ver A ver aquí Vale Nada Yo creo que la pava Estar en... Eso es buena Entonces eso Quería grabarme una partida De la inquietud Y os podéis creer Que en las dos partidas Me toca primero en defensa Y yo, vale De puta madre Tal, no sé qué Me empiezo con Valkyria Tal, me grabo un gameplay Y tal En una ranked Y de puta madre ¿Sabes qué pasa? Pues que estoy jugando Tal Y... Hostia, que gallo me ha salido Estoy jugando Estamos baneando Y me banean Y las dos partidas Me banean a Valkyria Bro Digo, tío Me cago en la hostia Sé que estoy gafao ¿Sabéis? Estoy putamente gafao, bro Y en las dos partidas De ranked Que he echado, tío En las dos Me han... Pues eso Me ha encontrado Me han baneado Valkyria, tío Y eso que la quería yo probar Que la quería utilizar Y ahora mismo Acabo de caer De que Warden También tiene la MPX Me cago en la hostia Soy retrasado Hostia, que es un normal Que soy No me he acordado Que la MPX También la tenía Warden Tú, que es un normal Que soy, tío Estoy grabando Esto por la mañana Y estoy bastante sobado Buah, tú Dios santísimo Que es un normal Que soy Te lo veo en serio Vaya tela, bro Pero bueno, chavales Como digo Este arma Yo creo que la deberían De tocar La deberían de tocar Un poquito Aunque sea un poquito El daño Que se lo suban Un poco Yo creo que sí Dejadme abajo En los comentarios De todas formas Que pensáis Si la deberían de tocar O la deberían de dejar Como está Porque Yo que sé O parece buen arma O tal Pero es que yo Es lo que te digo Tengo Me da como la sensación De que este arma Un 1 versus 1 Está súper desbalanceado Sabéis Tipo No sé Tío Pero Lo que sí sé Es que este arma Hace muy poquito daño Tiene 31 balas Y es muy flojita La verdad Yo creo que le debería De subir un puntito Más de daño Debería de subirle Un poco Un poquito Más de daño Sabéis Tampoco mucho Pero Un puntito más Aunque sea Pues eso Para que El arma en sí Personajes como Guarden Valkyria Se te lo dicen Un poquito más Y yo creo que Podría molar bastante Vale Tenemos a un pavo aquí Que de hecho Se me abre la puerta Me ha puseado Tú No me esperaba Que iba a pusear El tío No me esperaba Que iba a pusear El tiro Bro Qué susto Colgado Hostia Bueno pues nada Ahora pasaremos Con otra partida Donde jugaremos Una rondita más Aunque sea con el personaje Y más Y nos podamos Gustar un poquito Porque la verdad Es que No me esperaba Que me iba a entrar Tío La cosa como eso No me lo esperaba Tío Pero bueno No pasa nada Como digo Este arma La tienen tanto Guarden Como Valkyria Una cosa que me acabo De acordar Por cierto No va nada en coña Llevo grabando O bueno Llevo jugando Dos partidas Ranked Y bueno Me han manedado A Valkyria Y me he pensado Que la MPX Solamente la tenía La Valkyria Cuando es mentira También la tiene Guarden Así que un poquito F por mi parte La verdad Que estoy Un poquito XD Fíjate Donde está El C4 Chavales Tío No me esperaba Que me iba a pusear Tío La verdad No me esperaba Que me fuese A pusear Tío Vale Va Se complica Dale Bueno Bueno No se que hace El montaje La verdad Pero bueno Un poco Quise Bueno Pues nada Chavales Vamos a pasar Con una nueva partida Para jugar Una nueva ronda Con la MPX Porque la verdad Es que esta Pues hemos jugado Bien poquito Nos hemos llevado Una kill Así y tal A cabeza Además No hemos podido ver Como es realmente El arma Pues a pecho Por así decirlo Así que nada Vamos a pasar Con una nueva ronda Let's go Vamos allá Venga va chavales Vamos a ver Si podemos hacer algo Tú vea va Estamos en el mapa De Favela Me acabo de encontrar Una partida Empezada Como podéis estar yendo Y nada Vamos a ver Que tal Let's go Vamos allá Vamos a ver Si podemos hacer algo Con esta MPX Tú Que como digo Un cambio Debería de tener Este arma La verdad Yo como digo Propongo En que sea un poquito En el daño Porque la verdad Es que por todo lo demás Yo creo que está bien Tiene un buen cargador 31 balas Recarga rápido Yo creo que está bien La verdad Si no fuese por el daño Sería un buen arma Sinceramente Así que nada Vamos a romper este Voy a jugar un poco Voy a ver si Por donde vienen Y me los como Vale Por aquí no vienen Así que Ya no podemos Estar moviendo Buena Que están abajo Puede ser Puede ser que están abajo Arriba ¿No? Esa Injur Una 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 Vamos a tener Cuidado Con un pavo Que puede estar aquí Así que ojo Eso es Mordo Subimos para arriba De nuevo Vale Ahora se ha tirado Una cámara A ver si vemos Algo por ahí Va ¡Venga, va, tú! ¿Dónde está este señor? Por abajo Ah, no ¿Dónde está? Es el AS El juego con AS, eh Marta Ok Nice Qué buena, eh Sí señor El último está abajo Puede ser, ¿no? Ok ¿O dónde? ¿O está qué? ¿Dónde está el pavo? ¿No puedo estar aquí? No Arriba No creo que esté arriba, ¿no? No creo que esté aguantando arriba todavía Eh Me he oído atrás, tú Estaba aquí atrás, tú Qué susto Me ha pegado, tú Buah, confío, eh No sé Espérate que todavía perdemos esto Bueno, chavos Pero de todas formas Espero que os haya gustado este vídeo Como digo Dejenme abajo en los comentarios ¿Qué cambio le haríais a este arma Para que de verdad Fuese un arma buena? Porque como digo La verdad Que no se utiliza mucho Por eso No entiendo No Ison Bridge And you're right Bandit Right Right Yeah Wow No sé Todavía perderemos esto Pero bueno Que lo que os iba diciendo Abajo en los comentarios Ya os digo Dejarme Pues bueno Qué pensáis Sobre el arma Qué cambio le haríais Para que se utilizase más O que para que Bueno Le mole más a la gente Lo que sea Y eso, ¿no? Confío 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 en mi chaval, eh Se la hace, tú Vea, va Confío a muerte además, eh Vale Lo has escuchado ¿Sabes dónde está? Eso es Lo tienes en la Ahí lo tienes Lo tienes En la otra manera Se cae Se mata Se ha metido Vale Lo tienes Fuera de plantación, eh Ahí, ahí Ahí lo tienes Amigo Vea, va Confío en ti 15 segundos Venga Está más nervioso Es el pavo que Va a ser ¿Tengo cámara? Oh, sí Tengo cámara Vale, ya sabes dónde está Vamos, amigo No te mueres No No Chavales Like Suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Nos vemos Madre mía No, no Impresionante, eh No me voy a tener un placer Adiós